Hola, somos la Orquesta de Cámara del Domo y somos parte de la serie de conciertos que están realizando aquí. Queremos invitarlos a que sigan nuestras redes sociales para que disfruten con nosotros esta linda experiencia. No te olvides que esto apoya a los músicos y a los escenarios del país.